¿Tú dónde estás? Yo quisiera saber de tu vida ¿Dónde andarás? ¿En qué boca mi nombre se olvida? Se me parte el corazón Con la desesperación De estar pensando en ti Qué tristeza recordar Y en mis lágrimas ahogar Los besos que te di ¿Tú dónde estás? Yo quisiera saber De tu vida Cuéntamela Aunque tenga que unirte después Si te ofende mi voz Si te duele mi amor Como el tuyo me duele a mí Te juro que jamás Jamás Preguntaré ¿Tú dónde estás? Si te ofende mi voz Si te duele mi amor Como el tuyo me duele a mí Te juro que jamás Jamás Preguntaré ¿Tú dónde estás?